Bienvenidos todos a Dominica Anciels. Hoy les mostraré el uso correcto de la mascarilla. Les mostraremos varias fotos. ¿Cuáles ustedes me dirán? ¿Tan bien o malas mascarillas? ¿Cómo ustedes verán esas cosas? ¡Avancemos! ¿Qué me dicen de esta? ¡Avancemos! ¿Y esa otra? ¡Aquí no! ¿Cómo ustedes verán esas personas? ¡Muy mal! Usar la mascarilla, la proteína del objeto que nos protege, y evitar esto. ¿Ustedes cuando van al banco? Ahora bien del fila, invitaré esto. Ahora esto. Acabo de recibirlo. Vamos a ver cómo se utiliza este tapabocas, que es esencial y uno ve en la calle cómo la gente equivocadamente lo está utilizando. Este señor nos va a ilustrar a través de un ejemplo sencillo y claro cómo va a utilizarse. Esa puede ser una opción, como lo está haciendo el señor, finalmente está tapando nariz y boca, o también los laterales van a cada una de las orejas para evitar... ¿Qué le... ¿Eso? ¿Qué le parece ese? ¿Qué le parece usted? Si otra persona no se protege, ahora bien para los niños que se... puedan protegerse, para los niños que aprendan a cuidarse, tenemos que protegernos. Esto no es un cuervo. ¿Cómo se ve esta foto? ¡Bien! 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 Dominica Unquist te aconseja por tu seguridad y cuides a los demás. ¡Bye, bye!